Hola, soy Mauricio Gómez. Quería responder algunas preguntas referentes a la compra de una propiedad en los Estados Unidos. ¿Cómo hago para abrir una compañía en los Estados Unidos? Es muy fácil. Hoy en día con la conectividad es solo tener el nombre de las personas que van a conformar esta empresa o esta compañía. Porque cada persona que conforma esa compañía va a firmar en el contrato de compra-venta. Y saber el nombre de la compañía. No hay que transferir dinero inicialmente a esa compañía para poderla abrir. No, todo se puede hacer con la ayuda de un contador y se le puede asesorar en ese proceso.